¡Suscríbete al canal! Las que nunca se enteran la pasan mejor porque para ellas la vida sigue igual. Las que nos enteramos la pasamos mal. Empezamos a preguntarnos quién será la otra. ¿Dónde fallamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vengarnos de lo que nos hicieron? ¡Ermesto, tenés que venir ahora mismo! Fue un lamentable accidente sin culpables. ¡Suscríbete al canal!